Hola a todos, bienvenidos. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Brahim Celikol y Mire Celikol. La impactante declaración de divorcio de Brahim Celikol y Mire Celikol. La actriz Brahim Celikol decidió divorciarse de Mire Celikol, con quien se casó en 2017. Celikol, quien fue captado en las lentes el día anterior en Etiler, aclaró la noticia de que él y Mire Mutlu se divorciarán y separarán las casas. Aquí están los detalles. La actriz Brahim Celikol, 39, se casó con el arquitecto Mire Mutlu en 2017. La famosa pareja tomó a su hijo Ali en sus brazos en diciembre de 2019. El matrimonio de cuatro años de la pareja, que ha estado en la agenda con noticias de separación por un tiempo, se resquebrajo. La pareja, que se unió durante un tiempo por su hijo Ali, decidió divorciarse de común acuerdo. Brahim Celikol, a quien se vio salir de la empresa de gestión el día anterior, aclaró la noticia sobre su divorcio de su esposa. Exhibidas con colgadores de mango. Según las noticias de Onur Aydn de Aberturk, la actriz, que llegó a la reunión de negocios con su hijo Ali, fue vista con un brazo colgando. Celikol dijo, hay un aplastamiento muscular en el hombro, sucedió mientras hacía deporte. Se quedará así por un tiempo, ahí. No es un problema grave. Dijo. No separamos las casas. Hablando sobre su divorcio de su esposa, Mire Celikol, Brahim Celikol dijo, sí, desafortunadamente, estos están escritos, no hablemos de ellos frente al niño. No existe tal cosa como separar una casa, hay algo así, él dijo. ¿Quién es Ibram Celikol? Brahim Celikol nació en Cocaeli el 14 de febrero de 1982. Su madre es una inmigrante de Tesalónica y su padre es de origen árabe. Antes de comenzar a actuar, trabajó como modelo profesional. Celikol, que está interesado en el baloncesto, jugó en la liga, se convirtió en un joven nacional. Celikol, que estudió actuación después de dejar el baloncesto, conoció a Osman Sinatra, fue un punto de inflexión en su vida. Comenzó a actuar con el papel del superintendente Samil Baturay en la película Pars, Narcoterror dirigida por Osman Sinabi. Posteriormente, apareció en series de televisión como MAT, Karadalar y Keskinback. Interpretó el personaje de Cemil en la serie de televisión FFET, que comenzó en 2011 y finalizó el 24 de septiembre de 2012. Interpretó el personaje de Ulu Batlhasan en la película de Gran Presupuesto FETI 1453, que se estrenó el 16 de febrero de 2012. Interpretó a Yuf Reitis Kasaan en la serie de televisión Meramet entre 2013 y 2014. Interpretó el personaje del capitán Ouzayaz con Boina Burdeos en la serie de televisión Riaxian, que comenzó en 2014, y el personaje de Alinehat en la serie de televisión Kunduzle que comenzó en 2016. Celikol se casó con Miremutlu el 25 de mayo de 2017. La famosa pareja tomó a su hijo Ali en sus brazos en diciembre de 2019. La famosa actriz recientemente compartió el papel principal con Demet Ozdemir en la serie de televisión llamada Homies Lordestani. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.